Si sabes para qué sirve, ya estás viejo. El mío ya está girando conchetumare, el mío gira sobre mi tichula, ACTS. El mío amenaza osos a Yagi. El mío toca la guitarra. El mío se agarra a combos con Max Steel. Pero hermano, te gané todo, si dejó de girar. Gira a una velocidad tan increíble que parece que ni se mueve. ¿Pero cómo? Ah, chicha. El mío ni se ve de lo rápido que gira. El mío igual, compadre. Ahí volvió, y ahora el cual yo es un maestro Pokémon. Oh, Kamao, que al mí le está saliendo el cojo. Un corte hermano. Oh, Kamao, se apagó la luz. Oh, loco que me salió. Bueno, el Beyblade es electricista. La wea bacán, el mío no sé qué le pasa, no se controla. Hermano, que wea, mi venta de conchetumare. No sé, weón, esta wea no quiere parar, hermano. No sé cómo saque la foto. El mío ya llegó y se fue a la ar. Lo siento compadre Beyblades, mi Beyblade hizo un agujero negro. Este es mi fin. Fue un gusto haber tenido esta lucha. Adiós compañero. Giles culiaos me alegraron la noche. Adiós compañero. Adiós muchachos me alegraron la noche.